¿Cómo están, gente de YouTube? Hoy estamos en un nuevo video para que nadie esté aquí con Nautil Y hoy vamos a estar con el Photoshop Challenge de Nautil Vamos a ponernos en un lugar bien Esto va a salir mal Y esto consiste en ponerte los efectos de la cámara ¡Oh! ¡No! ¡No lo hice! ¡Viva el efecto! ¡Viva el efecto! ¡Viva el efecto! ¡Hala, chicas! ¡Qué palestáis! ¡Ah, qué guapo! ¡Dame un beso! ¡Dame, dame! ¡Ale! ¡Dame un pareme! ¡Ah! 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 ah supo quétano es matriz Wow Ah gregástica es maquillaje fin